Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades de carácter climático, específicamente hacia el sur oeste de Chile. Vamos a ver cómo va la dinámica de nubosidad en esta zona. Impresionante, señores, la cantidad y la masa de nubes provenientes del lado oeste del sur de Chile. Prácticamente como podemos ver, impresionante la nubosidad. Ahí vamos a tener las referencias. A ver, impresionante como podemos ver hacia el sur oeste de Chile. Impresionante las imágenes. A ver, vamos a ver, ahí tenemos Punta Arenas. Prácticamente hacia el oeste de Punta Arenas. Impresionante la nubosidad proveniente en estas horas. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.